Jorge Martínez es analista político internacional y estamos en comunicación con él. Tenga usted buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, yo creo que son tres interpretaciones necesarias. La primera es que la renuncia de Boris Johnson obedece de forma inmediata a que mintió acerca de lo que él sabía o no sabía sobre los antecedentes del comportamiento indebido del diputado Pinscher, que era uno de los encargados de la disciplina del Grupo de la Bancada Parlamentaria. Boris Johnson dijo que no conocía cuando lo nombró que él tenía antecedentes de quejas por su comportamiento y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que sí, que Boris tenía esa información, que le habían informado personalmente. Pero, claro, ese no es el motivo real de su renuncia. Eso es solamente la gota que colma el vaso. Para mí, el punto más importante quizás es que para los ministros conservadores, Boris Johnson se había convertido en un lastre para sus posibilidades de reelección y de reelección de este gobierno. Hace apenas un mes perdieron dos elecciones parlamentarias parciales con unos resultados muy malos para los conservadores. Es un primer ministro muy desacreditado y ellos están tratando de salvar sus puestos parlamentarios y su gobierno. Es decir, de una forma totalmente cínica. Ellos no pueden alegar que Boris Johnson no tiene ética y todo esto, porque le han apoyado en todas las mentiras que él ha superado en los últimos años. Le han apoyado cuando mintió sobre las fiestas, rompiendo la normativa del COVID. Le han apoyado cuando hubo contratos corruptos por el material de protección personal sanitaria por el COVID. Le han apoyado cuando mandó a los refugiados, deportó a refugiados a Ruanda. Le han apoyado en todas las políticas mentiras y todo hasta ahora. Pero yo creo que hay otra cosa incluso más importante detrás de todo esto, que es que un sector importante de la clase dominante capitalista británica ya ha tenido bastante de Boris Johnson, que aunque es un político sí conservador, pero no necesariamente es el par de manos firmes en el timón que la burguesía necesita ahora en una situación de crisis económica, de conflicto con Europa acerca del protocolo de Irlanda del Norte, de posible conflicto con Escocia acerca de un nuevo referéndum de independencia. Y han decidido que el bufón de Boris Johnson, que aplicó una serie de políticas que no eran necesariamente en el interés de la clase dominante, tiene que irse. Y han aprovechado este último incidente con el diputado Pinscher y las mentiras de Boris Johnson al respecto. Para sacarlo de medio. Así que les vino bien esto para poder, que en verdad, para evitar una catástrofe electoral y poder mejorar su posición, se han tomado de esto para exigirle la renuncia. Así es, así es. Yo creo que esa es la motivación principal. Eso no quiere decir que vayan a salvar al partido conservador, que está ya bastante dañado. Incluso es posible que un sector de la clase dominante británica esté pensando si no sería mejor que Keir Starmer, el dirigente del Partido Laborista, fuera primer ministro después de unas próximas elecciones. A fin y a cabo, Keir Starmer no tiene nada que ver con Corbyn, que sí representaba un cambio radical, sino que Keir Starmer se ha esforzado, desde que llegó al poder en el Partido Laborista, en la oposición, en demostrar a la clase dominante que él va a hacer todo lo que ellos necesiten, la política que ellos necesiten en relación a Europa, en relación a la guerra de Ucrania, en relación a la cuestión de salarios, no apoya a los trabajadores en huelga, etc. Entonces él se ha esforzado en demostrar que él sería mejor gestor de su sistema que no cualquier candidato que pueda salir de la interna del Partido Conservador. Jorge Martín, muchas gracias. Ha sido usted muy generoso con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.